Mieri, buenos días. Muy buenos días, Néstor, y yo creo que Ricardo y María Consuelo está con usted hoy, y es un gran placer estar en Blue Radio. Gracias, embajador, por acompañarnos. Efectivamente, aquí está Ricardo, María Consuelo, tengo todo el equipo. Francisco Palmieri es el embajador de Estados Unidos en Colombia, y lo he llamado, embajador, gracias por atendernos. Si usted es tan amable, explicarle a los oyentes qué va a pasar hoy en esta cumbre convocada por el presidente Biden, a la que va, el presidente Petro es uno de los 18 presidentes de jefes de Estado del hemisferio, embajador. Sí, hoy y mañana va a haber una reunión que no hemos visto en décadas, a más de como casi 11 líderes del hemisferio, presidentes, primer ministros, reuniendo con el presidente Biden para promover la alianza para la prosperidad económica en las Américas. Y el concepto es unir este grupo central de diferentes países del hemisferio para lanzar esa iniciativa para fomentar el crecimiento en el hemisferio y la equitividad económica por todas partes del hemisferio. Es una gran oportunidad que el presidente Petro está participando y ha invitado a ese evento. Sí, embajador, el tema del Medio Oriente podría... Claro, la cumbre se llama para la prosperidad económica en la Casa Blanca. ¿Podrían hablar del tema del Medio Oriente? Mira, por supuesto, durante un cumbre como eso, el presidente Biden va a tener oportunidades de hablar en privado con los diferentes líderes. Hay mucho que discutir y yo creo que con el presidente Petro, el presidente Biden, puede subrayar las razones por qué tenemos la comunidad internacional ser unidos contra la amenaza terrorista de Hamas. Embajador, le pregunto aquí desde Washington. Usted bien indica que el tema sobre la guerra entre Israel y Hamas puede hacer parte de esta discusión, pero la postura del presidente Gustavo Petro ha sido de las más agresivas, por decirlo de cierta manera, frente a Israel, calificando lo que sucede en la Franja de Gaza como genocidio, barbarie, castigo contra el pueblo palestino, y ha llamado a consultas a la embajadora de Colombia en Israel. ¿Cómo reciben ustedes este lenguaje del presidente Gustavo Petro y este llamado a consultas de la embajadora? Es Juan Camilo ahí de Washington. Gracias. Sí, señor. Sí, señor. Gracias, gracias por esa pregunta. Por supuesto, estamos bien claros en la posición de los Estados Unidos y la comunidad internacional. Los ataques de Hamas contra los abuelos, los niños, los jóvenes, en Israel fue terrorista, terrorismo, y Israel tiene el pleno derecho de autodefensa. Tiene la necesidad de asegurar que sus fronteras no se pueden violar. Y de esa manera, ellos están ejecutando una operación defendiendo su país. Por supuesto, también, en los Estados Unidos estamos también preocupados por la situación humanitaria dentro de la franja de Gaza, pero ninguna persona debe dudar que la comunidad internacional tiene que mantener su solidaridad en frente de ese tipo de ataques terroristas. En este caso, embajador, Estados Unidos, ¿qué posición tiene en torno a esto que ha dicho el presidente de la República? Entiendo su diplomacia, embajador, pero el hecho de que el presidente de Colombia proponga un liderazgo en esta región del mundo, en esta parte del continente, hablando de genocidio, hablando de bárbaro, diciéndole así al presidente Netanyahu, que es un aliado de Estados Unidos. ¿Cómo se entiende desde el Departamento de Estado? Mira, Colombia siempre ha sido nuestro aliado. Es un socio en temas de seguridad muy, muy importantes. Debemos ver la situación de la misma manera siempre. En este caso, el presidente Petro ha dicho una posición en favor del pueblo palestino, pero en la manera que ha hablado de ese conflicto, yo creo que no ha puesto en una posición donde él puede promover un esfuerzo diplomático entre los dos países. Sí, embajador, ¿cuál es la postura de Estados Unidos a las recientes decisiones diplomáticas? No solo de Colombia, también aparece Chile e incluso Bolivia, que llaman a sus embajadores en Israel y hasta rompen relaciones como pasó con Bolivia, precisamente con Israel. ¿Qué piensa de esas decisiones diplomáticas? Estados Unidos. En ese momento, les aconsejaremos a toda la comunidad internacional que debemos estar presente y manteniendo el apoyo internacional con Israel, que ha sufrido un ataque, lo más grande que ha sufrido el pueblo judío desde el holocausto, y tenemos que mantener un apoyo para Israel. En la diplomacia, países llaman a sus embajadores para asegurar que ellos aquí en los capitales pueden entender mejor la situación, pero yo creo que es importante mantener a sus embajadores en el país para siempre tener los canales de comunicación abiertos y en la búsqueda de la paz. Ah, usted está contándonos una actitud muy importante. Si le entiendo bien, embajador, Estados Unidos va a recomendar a sus aliados en el continente tomar partido, pero por Israel? Ah, perdón, no entendí. Sí. Dice usted, ¿se les va a recomendar a los presidentes que defiendan a Israel? En ese momento, la posición de los Estados Unidos es bien clara. La comunidad internacional debe mantener la solidaridad con Israel y entender lo que están haciendo para defenderse. Vale. Señor embajador, quisiera preguntarle, ¿la relación está a propósito de la cumbre de la prosperidad? ¿La relación entre Estados Unidos y América Latina hoy pasa por el tema de economía o por el tema de la migración? Mira, son vinculados los dos temas y el concepto de esa iniciativa económica es ver cómo podemos fomentar más crecimiento económico, porque el raíz de mucho de la migración es la desesperación de gente que no tiene una esperanza para el futuro. Y debemos ver la manera en que los países del hemisferio, todos, la alianza es no solo de los 11 países que llegan hoy en Washington, pero de todo el hemisferio. Y presidente Biden ha escogido ese 11 para dar un gran lanzamiento de la iniciativa y en ese sentido están vinculados. Si podemos mejorar la situación económica en todas partes del hemisferio, yo creo que tenemos una gran oportunidad de manejar en una manera más humana el flujo de migrantes. Claro, embajador Palmieri, pero en últimas es eso, es decir, más que promover la prosperidad económica de las Américas, lo que se busca aquí es mirar mecanismos para detener la migración hacia los Estados Unidos, que está disparada durante los primeros ocho meses de este año. Más de trescientas treinta mil personas han cruzado la selva del Arién en su viaje hacia los Estados Unidos. Es eso lo que están buscando y si lo están buscando, ¿cómo concretamente? Porque pues generar mayor prosperidad económica es algo que toma además años y puede ser pues un largo camino. ¿Cómo van a hacer ustedes para parar el flujo de migrantes? Sí, es una buena pregunta María Consuelo. Las reuniones hoy y mañana de la Alianza están enfocadas en la manera en que podemos trabajar juntos para aprovechar las oportunidades económicas que existen. A paralelo vamos a estar también tratando diferentes mecanismos para tratar el tema de inmigración. Pero el cumbre hoy y mañana enfocado en una iniciativa económica porque para tratar el problema de inmigración también tenemos que preparar el campo en el largo y mediano plazo también. Embajador, ha habido tensiones por el manejo que le ha dado el gobierno colombiano al cruce de migrantes a través del tapón del Darién. Incluso el presidente Gustavo Petro ha dicho que los Estados Unidos, o ha sugerido, que los Estados Unidos lo que quiere es mover la frontera entre México y Estados Unidos hacia la frontera entre Panamá y Colombia. ¿Qué es exactamente lo que ustedes quieren del gobierno colombiano? ¿Que establezcamos, por ejemplo, puestos de control fronterizo en el tapón del Darién? Bueno, primero quiero señalar que Colombia ha hecho un gran esfuerzo, dando el PPT a más de dos millones y medio de venezolanos para que permanezcan aquí en el país. Eso fue un gran esfuerzo. Segundo, no estamos moviendo la frontera hacia Colombia y el tapón del Darién. Lo que estamos haciendo es trabajando con el socio Colombia para ver cómo podemos reducir el crisis humanitario en el tapón del Darién y ofrecer caminos legales a través de otros programas para que la gente no se ponga en riesgo su vida en el tapón y también en el camino de Centroamérica hacia la frontera. Hay posibilidades legales que debemos, trabajando conjuntos con Colombia, ofrecer a esos migrantes. Sí. Embajador, quiero hacerle una pregunta final sobre un tema. Sé que usted también no solo es embajador para Colombia, usted también es representante por efectos de restricciones, representante con intereses comerciales para Venezuela, ¿verdad? Sí. Sí. ¿Cómo está viendo usted lo de Venezuela, embajador, y lo que está haciendo Maduro intentando aumentar las inhabilidades para la candidata elegida por la oposición, que es María Corina Machado? Sí. Hace dos semanas firmaron a Nicolás Maduro y sus representantes un acuerdo con una plataforma unitaria de los partidos de la oposición democrática para lograr y guiarnos a un camino para elecciones presidenciales en 2024. Tenemos dos semanas en eso. Y fue una primaria donde ganó María Corina Machado contundidamente una victoria y ella va a ser el candidato de la oposición democrática unida y va a estar, yo tengo mucha confianza, va a estar habilitada como está dicho en los acuerdos. Embajador, si el gobierno de Maduro desconoce esa candidatura, la de María Corina Machado, para representar a la oposición, ¿Estados Unidos podría volver a poner sanciones que ya ha levantado a Venezuela o las que está pensando en quitarle? Los incentivos que estamos ofreciendo a Nicolás Maduro es que cumple con el acuerdo que ha firmado con la oposición democrática. Yo creo que apenas de dos semanas hay mucho tiempo para evaluar todavía ese camino, ese compromiso con el acuerdo firmado y tengo confianza que María Corina Machado será el candidato oponente en las elecciones. Es algo fundamental en las elecciones, que los diferentes partidos pueden escoger sus candidatos en una democracia. Embajador, si eventualmente tumban la candidatura de María Corina Machado, ¿volverán las sanciones de Estados Unidos? Yo no creo que van a tumbar María Corina. María Corina, yo tengo confianza, va a ser el candidato. Pero es que están haciendo lo posible, ¿no? El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, embajador, y seguramente usted tiene conocimiento de esta noticia, en las últimas horas suspendió los efectos de las elecciones primarias de la oposición. ¿Eso no lo considera Estados Unidos una afrenta o un incumplimiento de los acuerdos de Barbados? La primera, la primaria fue un gran éxito. El pueblo venezolano hablaron, decidieron, votaron y en una manera le dieron a María Corina una gran victoria. Ella es la candidata de la oposición democrática y en un sistema democrático. Ella, tengo confianza, va a representar y estar presente en las elecciones del año que viene. Embajador, usted es un gran diplomático. Tengo que volver a escuchar la entrevista para leer entre líneas lo que usted nos ha dicho. Y también quiero aprovechar la oportunidad de felicitar al pueblo colombiano por sus elecciones y el domingo pasado. Escuché su discusión antes que la entrevista y tengo dos observaciones. La manera democrática en cómo el presidente Petro aceptó los resultados y su mensaje domingo refleja una madurez política y compromiso con el proceso democrático. Y segundo, en cualquier elección siempre hay retos en el escrutinio y Colombia sigue siendo un ejemplar en la manera de cómo pueden ejecutar elecciones democráticas. Y felicito a su país. Gracias, embajador Palmieri. Gracias por aceptar este diálogo. Ha sido muy amable usted. Le deseo un feliz día, embajador. Muchas gracias, Néstor. Gracias, Francisco Palmieri. Es el embajador de Estados Unidos en Colombia. Gracias, Néstor.